Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, el lindo gatito, y hoy tengo mucho miedo, chicos. Hemos visto que Chucky ha llegado a la casa de MyTaki y ToonFace, y está esperando a los gatitos con un cuchillo. Los está esperando con un cuchillo para asesinar a los chicos. Pero no pasa nada, tenemos a Tom, que es un pariente, y podrá acabar con él, seguramente lo ha golpeado. Lo ha golpeado Tom, Tom ha golpeado a Chucky, y ha acabado con él, ha quitado hasta el cuchillo, fijaos. Ha utilizado la caja mecánica, la ha pegado como si fuera un coche de choque, y ha vencido a Chucky. Chucky no ha podido hacer nada, y los gatitos lo han capturado y lo han metido en una cajita. ¿Os habéis fijado? ¡Han metido a Chucky en una caja! Y de esta manera lo mandarán de nuevo con los juguetes perdidos. Con aquellos juguetes que están totalmente estropeados, y los mandarán allí. Chucky, muñeco diabólico, ya no puede hacer nada, está atrapado y los gatitos se detienen. ¡Hemos conseguido vencer a Chucky! ¡Un pariente Tom ha acabado con él! ¡No, qué te pasa Ángela! ¿Qué te pasa? ¿Sigues teniendo miedo de Chucky? ¡No tengas miedo, Ángela! ¡Vete al baño! ¡Wow! ¡Parece que Hank sigue pintando! ¿Quieres pintar un cuadro, Hank? ¡No hagas eso! ¡Que te puedes caer, Hank! ¡Pinta bien, Hank! ¡Wow! ¡Qué buenos dibujos has hecho, Hank! ¡Eso es un autobús! ¡Y otro es la luna con las estrellas! ¡Qué bonito te ha quedado! ¡Vamos, Ben! ¡Es hora de trabajar, chicos! ¡Tenemos que hacer las tareas diarias! Las cebollas, las lechugas... ¡Y hay que hacer semillas, chicos! ¡Es muy importante tener alimento todos los días! ¡Los gatitos y sus amigos tienen que crecer! ¡Aún están en época de crecimiento! ¡Menos mal que he estado Tom para vencer a Chucky malvado! ¡Y ese golpeo que le ha hecho ha sido genial! ¡Acábalo con él! ¡Chucky venía con muy malas intenciones a la casa, chicos! ¡Vamos, Ben! Tom, a la mesa! ¡Hay que ir a la mesa a comer! ¡Venga, chicos! ¡Es hora de comer! ¡Gusta el chocolate! ¡Hoy tengo el chocolate para todo! ¡Aquí quiere para todo y para Beca! ¡Aquí quiere para todo y para Beca! ¡Aquí quiere rechata el chocolate! ¡Está muy feliz! ¡Y ahora vamos a hacer unos batidos de estos de proteína con fruta mágica! ¡No, ¿qué ha pasado Tom? ¡Se ha envenenado! ¡Tom se ha envenenado! ¡Vamos a hacer un batido de fruta mágica en la magdalena de Navidad! ¡Y usted se va para Beca, pero no le ha gustado nada! ¡Pero bueno, Beca! ¡Te estás cagando pedos! ¡Se está tirando unos pedos en antes, Beca! ¡Vamos a coger la tacita de las chicas! ¡Y cuando nos matemos la fruta mágica, nos vamos a Ginkiel! ¡Ginkiel se ha compartido en un unicornio! ¡No puede ser! ¡Ginkiel se ha compartido en un unicornio! ¡Vamos a darles también unas piruletas! ¡Sobre todo a Tom! ¡Que es el que ha vencido a Chucky! ¡Pues vamos para Tom! ¡Toma Tom, otra piruleta! ¡No! ¡¿Qué le pasa a Ángela?! ¡Está mala! ¡Ha cogido un virus! ¡Y Tom también está malo! ¡No le ha sentado todavía en comer tantas piruletas! ¡Es que todavía ha dicho Tom! ¡No comas tantas piruletas! ¡Y Beca se está tirando pedos! ¡Beca no para de tirarse pedos! ¡Y ahora se ha subido la caja mecánica! ¡No, Ángela! ¡Está muy mala! ¡Ángela está muy mala! ¡Ha cogido un virus! ¡No! ¡Le ha salido un poco a ver de asqueroso! ¡Vuelve Ángela! ¡Vamos a tener que curarla! ¡Y quien sigue con su unicornio! ¡Se ha convertido en un unicornio! ¡No, Ángela! ¡Tienes un modo gigante! ¡Leónico que pinta con el aspirador! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado, Ángela! ¡Que te golpeas! ¡Vamos a bañarte, Ángela! ¡Es importante que evitemos todo el virus! ¡Vamos, Tom! ¡Ma! ¡Quieres subirte a la caja mecánica! ¡Quieres controlar que no venga Chucky de nuevo! ¡Ton está controlando de nuevo! ¡No venga Chucky! ¡Pero qué te pasa, Beca! ¡Te estás tirando pedos! ¡No para de cagarse pedos! ¡Fijaos en Beca! ¡Ton está controlando que no venga Chucky! ¡Y está cuidando a todos sus amigos! ¡Vamos, Gank! ¡Le voy a poner aquí un poquito de columpio! ¡Ginque, trabaja! ¡Que hay que limpiar la casa! ¡Ton! ¡Está aquí toda guardia! ¡De momento, Chucky! ¡No ha vuelto! ¡Vamos, Beca! ¡Te voy a tirar unos tiros con la bola de fuego! ¡A ver si paras a uno! ¡Ten cuidado, Beca! ¡Que quema! ¡Quema mucho esa pelota! ¡Ten cuidado, Beca! ¡Que eso quema mucho! ¡Mirad, Beca! ¡Bien! ¡Me has parado una! ¡Toma! ¡Vaya para hoy! ¡Vamos, Beca! ¡Lo estoy haciendo genial! ¡Es una gran botella, Beca! ¡Los puede parar todos! ¡Vamos, Beca! ¡Le he metido 16 tiros a Beca! ¡16 goles! ¡Vamos a ver si tenemos estrellas para hoy, chicos! ¡Parece que no! ¡No hemos conseguido los objetivos diarios aún! ¡Parece que no! ¡No hemos conseguido! ¡Vamos a ver si tenemos suerte, chicos! ¡Sevillas! ¡Injecciones! ¡No está mal! ¡Una mano para jugar a los saltos! ¡Injecciones! 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 ¡No está mal, chicos! ¡Venga, Beca! ¡Que te voy a bañar un poco en la piscina! ¡Injecciones! ¡Venga, Beca! ¡Venga, Beca! ¡Te voy a poner a hacer un castillo de arena! ¡Venga, sigue jugando con Tom! ¡Están jugando al fútbol juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pásesele a todos un poco, Beca! ¡No seas tan chupona! ¡Tienes que jugar en compañía! ¡Porta aquí a limpiar, Beca! ¡Que has ensuciado mucho! ¡Te vas tirando unos pelos tremendos! ¡Aunque la sigue cantando! ¡Mientras Tom ha cogido el balón! ¡Y si a mí se la pasa, Beca! ¡Beca sigue con cagadera! ¡No para de tirarse en pedos la pobre! ¡G theater en pedos! ¡Oh! ¡No ven! ¡Vamos a hacer una fiesta! ¡Pero no tienes ganas! ¡Y que vamos a la fiesta! ¡Tenemos que seleccionar, chicos! ¡Tenemos que seleccionar! ¡Que Chucky ha sido vencido! ¡Y para ello terminaremos el capítulo! ¡Sinca Y hasta aquí chicos, el día 203 en la casa de Maita y tu fe, una bendiga Chucky, lo ha golpeado con el baile y ha acabado con él, nos vemos en el día, nos sientas cuando aquí, encargente, ¡un saludo amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!